¿Cuánto trae el sombre de negocio? ¿Cuál es tu costo? ¿Cuánto más hay que darle a tu socio? ¿Negocio sucio? ¿Dónde estás, hombre de negocio? Por ser curioso ¿Cuánto más hay que robarle a tu socio? O sea, o sea, o sea Nos enfocamos a la historia de este personaje No tengo idea en esta obra de cómo llamarle Pero la cosa es que lo suyo siempre fue la feria Y a través de dependencia se llenó de tierra Tiene una forma peculiar de cerrar los negocios Te dice cómo abundar el dinero para todos Te crees muy listo, no importa Somos millones, de todas formas alguien tomará lo que nos quiere De igual manera les hablo a los grupos y familia Muchos creían que este tipo no decía mentiras Y era muy fácil, tu trabajo era con un tache De lo demás se encargará, ya no hay que preocuparse Caminando en la calle, especialmente en colonias Y van en pola atrás en decenas de personas Cada uno de ellos espera recibir ganancias Y van a tener que juntar todas sus esperanzas ¿Cuánto vas a quitarle a tus socios? ¿Cuánto vas a quitarle a tus socios? ¿Dónde está el hombre de negocios? Por ser curioso ¿Cuánto vas a robarle a tus socios? Llegó la hora de la paga y no pasa nada Mientras él juega con curada en Las Vegas temada Tú preguntas qué pasa, esto no más no avanza Y solamente lo verás con íconos en casa Se ha etiquetado como todo un hombre de negocios Y se le olvida cumplirlo acordado con socios Acorralado, no señor, para nada No paga con morralla, no se viene con mamadas Cerrada en la oficina, su casa con piscina Comprado en todos lados y no habrá quien se lo impida Villentes asesinan, se borran la sonrisa Se forman grupos de presión, se llena más la lista Después de todo resultó ser un extorsionador Un ladrón, matón, quebrantador de leyes No, no se ganó la posición en la que está él ahora Los afectados sienten que su salida demora No importa, este negocio va en generaciones Lo llamaremos así Siguen siendo ladrones fugitivos De su mentira y su falsa persona Y en este mundo como ellos nos basta y nos sobra ¿Cuánto trae el sombre de negocio? ¿Cuál es tu costo? ¿Cuánto vas a quitarle a tu socio? Negocio sucio ¿Dónde está el sombre de negocio? Por ser curioso ¿Cuánto vas a robarle a tu socio? Por ser curioso ¿Cuánto vas a robarle a tu socio? 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 No séанные ¿Cuánto vas a robarle a tu socio? Gracias por ver el video